Para todos mucho gusto, mi nombre es Dilber Padilla Algunos me conocen Yo soy de Arroyondo Estoy muy contento de estar esta noche aquí Bueno, vamos a ver, vamos a demostrar lo que sabemos Háganle compadre Lo cero espiritual Ay, lo cero, cero Lo cero espiritual Eres más alto que el hombre Yo no sé dónde se esconde En este mundo editorial Ay, yo pensando en esa estrella Yo pensando en esa estrella Tiene figura de un globo Yo siempre soy Juan de Opolo En mi tierra y fuera de ella Ay, pero yo no sé dónde se esconde Que hacemos tu historia Pero yo no sé dónde se esconde Que hacemos tu historia Ay, lo contento Compadre, yo lo quiero mucho Lo mismo que Álex Pero bonito Andrés Márquez Comandante de Azorretar Vamos, pollitos Vamos, Rafa ¡Papá! ¡Papá, apá! ¡Papá, apá! ¡Puestra, tranquillo! Ahí le mando Mi compadre, Vinicius García Mi gente Oye, Jarecito Vamos a encalabar Habíamos que visto el castelar ¡Eso! Estrella del universo Estrellita Dame razón de mi vida y yo Ven y llevas estos versos Cuando la encuentres solita Ay, yo pensando en esa estrella Yo me vine Me vine para Sato Yo me vine para Sato Gozar de la fiesta Vinicius García Es Marque Yo pensando en esa estrella Tiene figura de un globo Me llamo Dilper Padilla En mi tierra y fuera de ella Ay, pero yo no sé dónde se esconde Es que tenemos la historia Oye, Lorena Pero yo no sé dónde se esconde Es que tenemos la historia Bueno, muchas gracias Yo quería agradecerle a Kikey por darme la oportunidad Fue un poquito difícil, pero Bueno, lo logramos Yo quería demostrar mi talento Y eso he querido en otra ocasión Pero a veces Ay, güey, güey A veces A veces Es necesario pedir una oportunidad Para que uno lo conozca Y ojalá en otro momento Yo pueda estar aquí cantando Y ya no sé Tiene otra oportunidad Bueno, muchas gracias Para todos Que lo pasen bien